Buenas tardes. Este domingo la actualidad política ha continuado centrada en el acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Gobierno con los líderes europeos que permitirá a España y Portugal adoptar medidas para rebajar los precios de la energía. En este sentido, el Partido Socialista ha pedido responsabilidad a la oposición y en especial al Partido Popular. Porque mientras el presidente del Gobierno de España está en Europa defendiendo los intereses de todos los españoles, el señor Feijóo se dedica a criticar los acuerdos a los que llega el presidente. Y lamentamos que el señor Feijóo y el Partido Popular no dediquen ni un minuto a los intereses y a las problemáticas que tiene en el conjunto de los españoles. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha tachado de apaño la excepción ibérica de Sánchez e insiste en bajar drásticamente los impuestos. Yo creo que todas las medidas que no sean encaminadas a bajar drásticamente los impuestos no van a servir, podrán ser apaños, pero al final de mes las familias españolas, este el que viene, el siguiente, seguirán pagando un alto coste por la luz, por los carburantes, etc. Hay que bajar drásticamente los impuestos como han hecho el resto de los países de nuestro entorno y ya dejarnos de parches. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que no hay nada en el contrato de emergencia por la compra de mascarillas vinculado a su hermano Tomás Ayuso. Eso podrá moverse de ventanilla en ventanilla, que cada vez que se va a cerrar porque no hay nada, buscan una nueva para seguir mareando el tema. En este punto ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción, la Cámara de Cuentas, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y funcionarios independientes ya han corroborado que no hay nada.